Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que tiene por título Publicación de datos de biodiversidad en GBIB, una invitación al sector empresarial. Voy a ir empezando para no retrasarnos mucho con el tiempo. Antes de entrar en materia, quería empezar dando un poco de información práctica sobre el desarrollo del webinar, recordar los objetivos del mismo y presentar a los ponentes. Para eso voy a compartir mi pantalla. Vale, espero que lo estéis viendo todos bien. La duración del webinar va a ser de una hora y media. Por favor, como hemos puesto en el chat, identificaros con vuestro nombre y entre paréntesis vuestra afiliación o organización para identificaros correctamente. Por favor, mantener en todo momento vuestro micrófono silenciado. Para hacer una pregunta, utilizar el chat y dirigirla a todos. Las preguntas van a ser contestadas al final, durante la mesa redonda. Yo voy a ser la moderadora y voy a llevar el control del tiempo y la gestión de las preguntas. Y la sesión va a ser grabada y posteriormente compartida con todos a través de nuestro canal de YouTube. Voy a repasar brevemente los objetivos del webinar. Por un lado, dar a conocer el trabajo que hace la red de GBIF para proporcionar acceso libre y gratuito a millones de datos abiertos de biodiversidad. Para favorecer la investigación científica y también la toma de decisiones para conservar los recursos naturales. Dar a conocer el proyecto OpenPSD en el que se enmarca este webinar. Que busca involucrar a las compañías o empresas con base en España, Portugal, Colombia, Noruega y Francia en la red de GBIF. Y en definitiva, conseguir que el sector privado contribuya al conocimiento de la biodiversidad. También descubrir los beneficios que tiene para las empresas, compartir datos a través de GBIF. Mostrar brevemente el proceso de publicación. Escuchar la experiencia de empresas que ya comparten datos en GBIF para que en voz de ellos poder animar a otras empresas a seguir sus pasos. Y crear un espacio de intercambio al final para compartir preguntas, dudas, reflexiones y poder analizar juntos quizá qué papel tiene el sector empresarial para conseguir una mejor toma de decisiones en materia de conservación. Y animaros a formar parte de esta iniciativa. Por último, me gustaría presentar a los ponentes que nos van a acompañar durante este webinar. Primeramente, Paco Pando, que es el responsable de GBIF España. Miguel Vega, responsable de comunicación de GBIF España y también a cargo de la gestión de proyectos. Katia Cezón, administradora de datos de GBIF España, que es la que se encarga de guiar a las organizaciones durante todo el proceso de publicación de datos. Pilar Ghegúndez, directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Recursos de la FARC Holcim España, cuyo interés y entusiasmo y el de su equipo han convertido a esta empresa, a la FARC Holcim España, en la primera empresa española que comparte datos de biodiversidad a través de GBIF. También quiero agradecer la participación de Aysa Sopeño, de la Fundación Biodiversidad, que nos va a presentar brevemente la iniciativa española de empresa y biodiversidad, que agrupa a una serie de empresas comprometidas con un desarrollo compatible con la conservación de la naturaleza y que compartir datos en GBIF bien podría formar parte de la actividad rutinaria de estas empresas. Bueno, yo soy Cristina Villaverde, también formo parte del equipo de GBIF España y soy la coordinadora del proyecto OpenPSD. Gracias también a todos los participantes que hoy nos acompañáis y que os sumáis a la gran apuesta de contribuir al conocimiento de la biodiversidad de nuestro país y de nuestro planeta. Primero le voy a dar la palabra a Paco Pando, que nos va a hacer una introducción a la red de GBIF. Cuando quieras, Paco. Buenos días, muchas gracias a todos por participar en este webinar y mi papel en el mismo es dar una idea sobre qué es GBIF y qué pretende y cuáles son los intereses que podéis tener en participar y en general qué interés tiene como parte de ser una infraestructura para compartir datos de biodiversidad para todo tipo de intereses. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar la presentación. Aquí, bueno, la titula GBIF en 7 diapositivas porque, bueno, es una iniciativa grande y es todo un reto condensarla en tan poco espacio. GBIF son las siglas en inglés de Global Budget Information Facility, que se viene traduciendo en español como una infraestructura mundial de información sobre biodiversidad. Es una iniciativa que se constituyó a instancias de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dentro de unos ámbitos de discusión que antes se llamaban Mega Science Forum, ahora se llaman Ploma Science Forum, que, bueno, que identificaba, por un lado, problemas científicos que por su tamaño y complejidad no pueden ser abordados por un país en concreto y por otro, que atendiesen a los retos de la sociedad en ese momento. Siguiendo las directrices de la OCDE, GBIF se organiza, como se establece, como una organización intergubernamental independiente, esto es, los mismos son países representados por sus gobiernos y en su funcionamiento es independiente de la OCDE o de otra organización internacional. Como tal, la organización intergubernamental está sostenida por las cuotas que pagan sus países miembros. Es cierto que GBIF nace desde el ámbito de la ciencia, pero está claro también desde el principio, en sus principios y en sus objetivos, que está para servir a la ciencia y también a la sociedad. Y, bueno, el año que viene cumpliremos 20 años de funcionamiento. O sea que, en muchos sentidos, GBIF es una iniciativa pionera en cuanto a unificar inquietudes y objetivos de muy diversa naturaleza para fines comunes a nivel global. La visión, el eslogan de GBIF es Free and Open Access to Diversity Data y yo añadiría de todos y para todos. Ahora mismo, en los 19 años de vida de GBIF, bueno, pues, vemos en esta diapositiva tratar de representar lo que es la organización a nivel mundial. En verde vemos los países miembros que pagan cuota y tienen peor derecho en las decisiones y en la dirección de la misma y en azul los países asociados, que tienen voz pero no tienen voto. Aparte de los países, en GBIF también pueden ser miembros organizaciones internacionales sin derecha de voto. También aprovecho para hablar un poco de cómo se organiza GBIF. GBIF tiene un secretario internacional que está localizado en Copenhague, en Dinamarca, y su red está representada por los nodos nacionales, de los cuales el nodo de GBIF España es uno de ellos. Entonces, bueno, ya sabemos que GBIF es una organización internacional y su objetivo es dar acceso a información en biodiversidad. Y bueno, en este tiempo, ahora mismo, GBIF está dando acceso a más de 1.600.000 registros de biodiversidad, provenientes de más de 54.000 bases de datos. Aprovecho también para destacar que GBIF, que no existen datos de GBIF, sino que los datos que hace visibles y que hace acceso a GBIF son realmente los de cada una de esas 54.000 bases de datos. También mencionar, como se ve en esta diapositiva, que GBIF es una infraestructura que se utiliza. O sea, de media, en el año pasado, se descargaron más de 39.000 millones de registros al mes y más de 200.000 sesiones dependientes de usuarios accediendo a sus portales al mes. La biodiversidad es algo especial desde el punto de vista de la ciencia. Vengo a decir aquí, es el más impuro de los dominios científicos. ¿Por qué? Pues porque vivimos inmersos en ellas. Otras disciplinas científicas son el dominio exclusivo de los científicos. La física de partículas, la astronomía, las matemáticas. Los datos los recopilan los científicos, los elaboran los científicos, los analizan los científicos y producen sus hipótesis los científicos. En el caso de la biodiversidad no es tan claro, no es tan limpio. Vivimos inmersos en ellas, tenemos múltiples interacciones con ellas y las consecuencias de nuestra interacción con la misma, pues también son múltiples. En algunos casos son beneficiosas, en otros, pues como en el caso del coronavirus, pues tenemos que sufrirlas. En ese sentido, todos recogemos la información de la biodiversidad y todos la usamos. El foco de GDIF son, es la información, los datos. Los datos como base para todo y que ese es el producto. Datos para hacer mejor ciencia, para hacer ciencia que explique que se iba para predecir. Pero también para hacer mejores políticas a distintos niveles. Para ciudadanos, a la hora de, bueno, ciudadanos en el sentido más amplio de la palabra, de agricultores o empresarios o del turismo, etc. Y también para empresas y para administraciones a la hora de la gestión del territorio que conservar y que administrar. Y también información para convertirla en productos y servicios. Haciendo hincapié en la idea que mencionaba antes de que la biodiversidad afecta a todos y todos recogemos la información y todos la utilizamos. Traigo aquí un ejemplo de una planta, de un verbáscul. Y en la parte más derecha de la diapositiva se ve la presencia de esta planta en la península ibérica. Donde cada color representa una base de datos, una fuente de datos. Y en este caso en concreto, para construir la imagen del conocimiento sobre esta planta, resulta que es el compendio de 45 fuentes de datos. Y así el reto desde GBIF es juntar todas las piezas y para eso hay unos procesos fuertes de estandarización y de excepción de la información. Y también tener todas las piezas, tener todos esos puntos, todos esos juegos de datos de información que contribuyen a tener la visión completa de que realmente lo que sabemos de la planta en este caso. En cuanto al impacto, para qué sirve toda esta información o cómo se está utilizando y qué consecuencias tiene. Bueno, ya he mencionado el nivel de acceso que tiene GBIF y traigo aquí tres ideas más para dar contexto a esta idea de impacto. En la esquina superior derecha hay una referencia al Science Review de GBIF, que es una publicación que se realiza anualmente y que da ejemplos de todos los usos para los que se emplea la información que se hace disponible a través de GBIF. Por ejemplo, usos y tendencias, salud humana, la ciencia de la biodiversidad, ginecología, evolución, ciencia del comportamiento en sistemática, trabajo sobre servicios ecosistémicos, impacto del cambio climático, etc. Realmente es una información que se utiliza para multitud de fines. En el campo más estrictamente científico vemos que cada vez son más las publicaciones que citan GBIF entre sus fuentes de datos. Y por último, en la esquina inferior derecha traigo a colación un juego de datos publicado por la FENG Holcim, que lleva un año siendo accesible desde el portal de GBIF. GBIF en ese año ya ha recibido una cita en una aplicación científica y ha sido descargada más de 800 veces. Es una información que en este caso las empresas ponen a disposición de todo el mundo para que se utilice y de hecho se utiliza. Y además GBIF, por la arquitectura que tiene en su sistema, permite la trazabilidad y sacar métricas del uso de esa información a través del sistema de los dos, de los digital object identifiers. Y con esto acabo la presentación y espero que luego tengamos una fructífera mesa redonda con vuestras dudas y preguntas. Muchas gracias. De nuevo, controla Cristina. Sí, gracias. Vale, voy a volver a compartir pantalla durante los próximos minutos. Voy a hablaros del proyecto OpenPSD en el que se enmarca este webinar, que tiene por nombre promoción de la publicación y el uso de los datos del sector privado sobre biodiversidad biológica, que tiene el acrónimo al que nos hemos referido anteriormente, OpenPSD, Open Private Sector Data. A lo largo de esta presentación voy a hablar un poco del objetivo o objetivos del proyecto, información general, motivación del mismo, logros alcanzados hasta la fecha y qué nos queda por hacer. Bueno, el objetivo principal es promover o impulsar la publicación y uso de datos de biodiversidad en el sector privado a través de una serie de acciones, como son la realización de talleres de formación, que en muchos casos hemos tenido que adaptar a seminarios online debido a que nos pilló la pandemia de por medio, desarrollo de documentación ad hoc a las empresas dirigida a apoyar, facilitar y promocionar el proceso de publicación de datos entre las empresas y asesoramiento por parte de los nodos nacionales de GIVI a las compañías que quieran participar. Los países que forman parte de este proyecto son los nodos de GIVI de Colombia, Francia, España, Portugal y Noruega. ¿Y por qué estos países? Porque la idea era que países como Noruega y Portugal, con experiencia previa y pioneros en adherir a empresas del sector privado, a su red nacional de proveedores de datos de GIVI, guiaran y apoyaran a otros países interesados en fortalecer la relación GIVI-sector privado en sus contextos nacionales. El nodo de GIVI España somos los coordinadores de este proyecto. Está cofinanciado por el programa de GIVI Capacity and Hedgeman Support Program y tiene una duración de un año y medio finalizando a 31 de diciembre de este año. ¿Qué nos motiva a emprender este proyecto el año pasado? Pues como ha mencionado Paco en su charla anterior, GIVI da acceso a más de 1.600 millones de datos abiertos de biodiversidad que sirven para lograr un mayor conocimiento de la biodiversidad y apoyar la toma de decisiones en materia de conservación en base a datos robustos. Estos datos proceden en su mayoría de museos de historia natural, de proyectos de investigación, de administraciones públicas, de iniciativas de ciencia ciudadana, de ONGs, de tesis doctorales, etc. Sin embargo, de estos 1.600 millones de registros, solo una pequeña parte procede del sector empresarial, en concreto apenas 3 millones y medio, lo que a nivel global supone o representa el 0,1% del total de datos compartidos a través de GIVI y un 3% de las organizaciones publicadoras son empresas privadas y un 0,2% de juegos de datos accesibles a través de GIVI son publicados o han sido publicados por empresas. Y, sin embargo, sabemos que las empresas sí registran al año una cantidad significativa de registros derivada, por ejemplo, de estudios de impacto ambiental, programas de monitoreo, etc. Entonces, este número comparativamente bajo de empresas publicadoras frente a otro tipo de organizaciones puede reflejar una falta de conocimiento por parte de este sector de qué datos pueden publicar en GIVI o cómo es ese proceso, puede reflejar también la preocupación por parte de este sector de publicar datos sensibles o la imposibilidad de publicar datos espaciales o de hábitat o que pueda conllevar a lo mejor costes asociados. Bueno, pues con el objetivo de llenar este vacío de información y de romper o reducir esas barreras de la publicación y uso de los datos por parte de las empresas, nace este proyecto. Esta diapositiva es un poco para reforzar la idea anterior, puesto que a nivel nacional pasa un poco lo mismo. En esta gráfica que veis ahí se representa el origen de los datos publicados por proveedores españoles. Y, como veis, en su mayoría proceden de administraciones públicas, como puede ser el Ministerio para la Transición Ecológica o gobiernos locales, regionales e autonómicos. En segundo lugar procede de proyectos o iniciativas de ciencia ciudadana, como puede ser la Shower Life. Y, en tercer lugar, procede de lo que llamamos el mundo académico, museos de historia natural, publicaciones científicas, muestreos de proyectos de investigación, etc. Y tan solo un 0,2% de los datos proceden de compañías españolas. Luego voy a dar un poco más de información de este 0,2%, de este porcentaje. Entonces, actualmente, ahora mismo, hay 28 empresas de diferentes ámbitos y diferentes países compartiendo datos en GIVI. Son consultoras, ingenierías, empresas energéticas, de tratamiento de aguas residuales, etc. Que comparten estos 3,5 millones de registros. Aún siendo una proporción muy pequeña de datos en GIVI, se aprecia que, donde ha habido un compromiso proactivo de los nodos de GIVI, las empresas sí están dispuestas a compartir datos, como es el caso de Noruega, Portugal, España y Colombia, como podéis ver en la tabla de la izquierda, que han sido responsables de la mayoría de los datos del sector privado, como se muestra en esta tabla, y que precisamente son los socios de este proyecto. En España, son dos empresas las que ahora mismo comparten datos en GIVI y, aparte, se han establecido otro tipo de colaboraciones con este sector. Por ejemplo, se han realizado reuniones con Red Eléctrica para analizar qué datos podrían ser potencialmente publicables. Ha habido un acercamiento a la Iniciativa Española de Empresa y Biodiversidad, de la Fundación Biodiversidad. O ha habido colaboraciones, se han empezado colaboraciones con empresas de países hispanohablantes. ¿Qué tipos de datos se pueden compartir las empresas? Pues, por ejemplo, las empresas que realizan evaluaciones de impacto ambiental y seguimiento de impacto, generan datos de abundancia y presencia de especies que perfectamente se podrían publicar en GIVI. También se podrían publicar datos generados en la ejecución de medidas compensatorias. Por ejemplo, datos que se generan cuando se llevan a cabo acciones de restauración de ecosistemas, plantaciones forestales, programas de sensibilización y voluntariado corporativo, programas de avistamiento, etc. Sin perjuicio de la necesidad de proteger la propiedad intelectual o la confidencialidad transitoria o permanente que esta información pueda tener. Por ejemplo, si los datos incluyen información confidencial, como la ubicación de especies amenazadas, sensibles o económicamente valiosas, se puede difuminar la localización o, de hecho, se puede directamente no compartir esa información, ya que las empresas, los proveedores de datos, retienen el control de los datos que quieren compartir en todo momento. Bueno, estamos ya muy cerca de la fecha de finalización del proyecto, entonces ya se pueden ver muchos de los resultados que hemos obtenido. Se han llevado a cabo actividades de formación e informativas dirigidas al sector empresarial para dar a conocer GIVI y los beneficios de formar parte de esta red. En Noruega, a principios de año, se realizó un taller presencial con representantes de una veintena de compañías, como fueron petrolíferas, consultoras, ingenierías del país. En Colombia ya se tuvo que adaptar a un formato online y se realizó un webinar con el apoyo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, y que consiguieron contar con la asistencia de 156 personas representantes de diferentes empresas de diversos sectores. Bueno, y en España este es el webinar o actividad formativa que estamos realizando como parte de este proyecto, que al final hemos conseguido juntar aproximadamente a 40 participantes de 38 instituciones, 25 de ellas son empresas. También hemos desarrollado una guía interna disponible en español, portugués, inglés y francés de cara a facilitar que las empresas se conviertan en proveedores de datos y también un modelo de acuerdo entre el nodo de GIVI y la empresa, ya que sabemos que en muchas ocasiones este acuerdo previo es necesario ser firmado. También hemos lanzado hace muy pocas semanas un vídeo promocional en los diferentes idiomas con entrevistas a trabajadores y trabajadoras cuyas empresas ya forman parte de la red de GIVI para animar a empresas de todo el mundo a seguir sus pasos. En materia de registros publicados, hemos conseguido adherir a 14 empresas durante todo el proyecto, dos de ellas son españolas, la primera es la FARC Holcim, como ya hemos comentado, que ha publicado dos juegos de datos. Bueno, la FARC Holcim es una empresa de materiales de construcción, han publicado un juego de datos de presencia y abundancia de avión zapador en espacios mineros de la península ibérica y un catálogo florístico de la cantera de Yepes Tiruelos en Toledo. A la izquierda tenéis una imagen de la página de la empresa en GIVI.org con acceso directo a sus registros, a las bases de datos y, como ha mencionado Paco, al trabajo donde han sido citados esos datos. Suez España es la segunda empresa española que comparte datos en GIVI. En concreto, comparte un juego de datos de avistamiento de aves en las plantas de tratamiento de aguas que Suez tiene en España, donde son los propios trabajadores de la empresa los que han recogido estos datos. Vale, Suez de hecho muestra claramente en su web que parte de su estrategia es convertir sus datos en información útil que pueda ser reutilizada para otros fines y conferirles más valor, lo que va en perfecta sintonía con GIVI. ¿Qué nos queda por hacer? En los próximos días vamos a lanzar un folleto informativo dirigido al sector empresarial para dar a conocer los beneficios de compartir datos. Vamos a realizar dos sesiones más formativas online para empresas con base en Francia y Portugal que se desarrollarán a mitad de diciembre y aunque termine el proyecto vamos a seguir reforzando una campaña informativa para sumar más empresas a GIVI. Os dejo aquí unos enlaces a recursos y materiales de interés generados en el proyecto y esto es lo que os quería compartir del proyecto OpenPSD. Voy a dejar de compartir y voy a dar paso a Miguel Vega que nos va a hablar de los beneficios de compartir datos de los beneficios para las empresas. Bueno, pues ya sabemos un poquito como ha comentado Paco y Cristina la ventaja o beneficio de mantener una red de datos abiertos de biodiversidad tan amplia como GIVI. Y ahora yo lo que voy a intentar con esta presentación es un poco explicaros qué beneficios puede tener una empresa si finalmente se decide a compartir su información en biodiversidad. Entonces estos beneficios los he agrupado en estos seis que os presento aquí y que a continuación os voy a dar un poquito más en detalle. El primero de ellos sería un aumento de la visibilidad de la empresa. Esto va a ser patente desde el primer momento en el que la empresa ya se registra en GIVI ya que se va a crear una ficha de institución, es decir, una página web concreta donde se va a incluir información descriptiva de la empresa, de los juegos de datos, de la información en biodiversidad que comparte y otra información de utilidad. Esto se va a compartir tanto en el portal internacional de GIVI en el portal de GIVI España, en el portal de datos de GIVI España y en nuestra web corporativa. Aquí en el ejemplo vemos el caso de Suez en España que ya había explicado Cristina anteriormente. Además, las empresas que participen de esta red de datos de biodiversidad contarán con el apoyo de nuestros canales de difusión para promover, anunciar cualquier tipo de iniciativa relacionada con la publicación de sus datos de biodiversidad. En la imagen de la izquierda os pongo como ejemplo una promoción que se hizo a través de LinkedIn del caso de éxito de la FARC Holtz en España en la publicación de sus juegos de datos y como primera empresa española publicar datos a través de esta. Y en el caso de la derecha os pongo la publicación también de un juego de datos de la FARC Holtz en España en este caso el de presencia y abundancia de avión zapador en espacios mineros de la península ibérica que nosotros siempre hacemos periódicamente cada vez que se publica un juego de datos nuevo o se actualiza alguno de los juegos de datos que ya estaba publicado por la institución. Y continuando con el tema de la visibilidad también se pone a disposición una funcionalidad que ya ha comentado Paco anteriormente y que es este seguimiento que puede hacer la empresa para saber qué tipo de uso se le está dando a los datos que está publicando. He cogido el ejemplo de Energías de Portugal, de EDP para mostraros que en este caso, por ejemplo, ya tienen 36 estudios que utilizan y citan los datos compartidos por esta empresa. Como ejemplo simplemente os pongo estos dos de aquí. El primero sería un artículo o un estudio sobre especies invasoras en Bélgica y a nivel europeo y el segundo sería un estudio que fue utilizado para la toma de decisiones en relación a políticas ambientales en Mozambique. Como veis, no solamente esta funcionalidad no solamente va a permitir un aumento o no de la visibilidad, el seguimiento de qué tipo de uso se le da a nuestros datos, sino que también va a permitir que la empresa demuestre que está contribuyendo como tal a la ciencia o a las políticas ambientales y además a lo largo de todo el mundo. El segundo de los beneficios sería la mejora de la reputación de la empresa como referente en el sector de la sostenibilidad como referente, digamos, en la sostenibilidad y esto sería posible ya que la publicación de datos abiertos de biodiversidad en GBI aumentaría como tal la transparencia de la empresa y también aumentaría la percepción de su responsabilidad ambiental de cara a poder conseguir nuevos contactos o de cara a poder abrirle puertas a organismos públicos, nuevos socios, futuros clientes, etc. Además, esta afirmación viene respaldada por los objetivos de desarrollo sostenible que tienen a GBI como una de las principales herramientas para medir el progreso de los objetivos de desarrollo sostenible números 2, 3, 13, 14 y 15, que se muestran ahí en la diapositiva. Por otra parte, también es importante el número de registros publicados a través de GBI como indicador para ver el alcance de las metas de Aichi de la Convención para la Diversidad Biológica y GBI se ha utilizado como indicador en 15 de las 20 metas de Aichi. En esos enlaces que tenéis ahí en la parte inferior de la diapositiva podéis saber un poquito más acerca de la contribución de GBI en este tipo de iniciativas. También la publicación de datos de biodiversidad en GBI puede colocar a la empresa en una posición favorable de cara a su evaluación para los índices de sostenibilidad Dow Jones y también para su evaluación en el marco de los principios de Ecuador. Estos principios tienen su alcance en las principales entidades financiadoras como pueden ser el BBVA, como puede ser el Banco Santander, CaixaBank, entre otras. Y de hecho en la cuarta versión de los principios de Ecuador se ha incluido un nuevo compromiso que es este que os pongo aquí, fomentar que las empresas compartan en GBI sus datos no sensibles de biodiversidad generados en evaluaciones de impacto ambiental bajo estándares necesarios para que tal información pueda ser utilizada en futuras decisiones y aplicaciones de investigación. Es decir, que cada vez más las empresas se van a tener que comprometer a publicar sus datos de biodiversidad en GBI si quieren obtener financiación para sus proyectos relacionados con biodiversidad. El tercer beneficio implica la mejora de la gestión, documentación y almacenamiento de información en biodiversidad que comparte la empresa. Y esto va a ser posible gracias a que GBI pone sus portales de datos a disposición de cualquier empresa que quiera participar en esta red para que tengan un espacio donde poder gestionar y almacenar toda la información que van a ir compartiendo. De esta manera se evita que la empresa pierda datos que ha ido ya tomando pero también se va a facilitar el acceso futuro para nuevos usos que la empresa quiera darle a esos datos que ya ha compartido. Y además estos portales de datos ofrecen una serie de herramientas y funcionalidades para aplicar filtros, para analizar la información publicada, que en definitiva lo que van a hacer es mejorar o facilitar la gestión de esos datos. Bueno, voy a mostrar simplemente dos o tres funcionalidades, hay muchas más que ofrecen estos portales. La primera sería este mapa con los registros publicados por la empresa y que contienen una serie de coordenadas, es decir, registros georreferenciados. Con este mapa vais a poder jugar con las texturas del mapa a la vez que veis o que jugáis con los datos y con filtros sobre esos datos. Vais a poder ver una evolución temporal de los datos o de cómo se han ido publicando y bueno, otras funcionalidades varias. Además, los portales de datos de EGB también generan una serie de gráficas con información de utilidad para la empresa, para elaboración de informes o para demostrar su contribución realmente al conocimiento de la biodiversidad. Aquí os pongo simplemente algunos ejemplos, por ejemplo, la distribución de los registros publicados por una empresa, en este caso también EDP, en función de los reinos o el volumen de citas que ha obtenido a lo largo de los años, la evolución temporal de cómo ha ido publicando esa empresa el número de registros o la distribución taxonómica de los registros que publica, ya sea en formato de árbol taxonómico o de diagrama. Estos tres gráficos además son dinámicos. Y la tercera funcionalidad, esta es exclusiva del portal de datos de Yerife España, es una búsqueda que se puede hacer de nuestros datos publicados o de otros datos que están en el mismo portal en base a unos espacios delimitados que nosotros llamamos regiones. ¿Y qué son estas regiones? Pues pueden ser provincias, pueden ser zonas de especial protección para las aves, espacios de la red Natura 2000, bueno, espacios variados. Bueno, eso, toda esta mejora de la gestión, del almacenamiento de la información, al final lo que puede conllevar es una reducción de los esfuerzos y de los tiempos de muestreo para acciones futuras que vaya a realizar la empresa, como pueden ser evaluaciones de impacto ambiental, como puede ser el seguimiento de esos impactos que va a tener la empresa en sus actividades diarias o seguimiento de actividades de monitoreo de las medidas compensatorias, etc. O sea, que se va a promocionar o a propiciar una reutilización de esos datos. Y, en definitiva, también va a suponer probablemente un ahorro de costes a largo plazo, lo que va a permitir a la empresa obtener un retorno de la inversión realizada para obtener esa información en biodiversidad que se publica. además, ser parte de GV es ser parte de un todo, de un todo más grande, ¿no? Con una cantidad de conexiones nacionales e internacionales mucho más potente. Y esto puede permitir abrirnos las puertas de cara a futuros clientes, a socios estratégicos, pero también a la creación de nuevas redes o de nuevas asociaciones, bien con otras empresas o bien con instituciones del ámbito académico, de organizaciones de la sociedad civil, ONGs o administraciones públicas. Y ya para concluir, simplemente, ¿qué expectativas esperan un poco del sector empresarial para que contribuya al conocimiento global de la biodiversidad? Bueno, esa información la hemos sacado del informe de detección del riesgo para la biodiversidad en el sector financiero que elaboró IVAC, que es la herramienta integral para la evaluación de la biodiversidad. Y, bueno, simplemente mencionar estos cuatro puntos. El primero sería que se espera que la conferencia de las partes del convenio para la diversidad biológica establezca objetivos más ambiciosos que impliquen al sector privado en la protección y en el conocimiento de la biodiversidad. También se espera que la Unión Europea redirija su capital hacia actividades económicas sostenibles. Estas actividades serían actividades que protejan y restauren la biodiversidad y los ecosistemas. Además, lo que ya habíamos mencionado, los principios de Ecuador como tal fomentan desde ya la publicación de datos no sensibles de biodiversidad en GBI por parte de las empresas que buscan financiación y la OCDE destaca la importancia de utilizar herramientas apropiadas para reunir o recopilar información sobre los impactos ambientales de las empresas y esto va en clara referencia o relación a lo que sería GBI. Y nada, bueno, muchas gracias a todos y todas por estar hoy compartiendo este rato con nosotros y espero que esta información os haya servido de utilidad también un poco para que deis el paso y os animéis ya a registraros, compartir vuestra información e ir probando a ver qué tal el proceso de publicación. Así que nada, devuelvo la palabra a mi compañera Cris. Gracias, Miguel. Katia nos va a hablar seguidamente del proceso de publicación en GBI cuando quieras. Gracias, Cristina. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla con vosotros. Espero que la estéis viendo en este momento. Bueno, en esta presentación os voy a contar cómo es el proceso o todo el proceso que hay que seguir para publicar datos en los portales de GBI. Esta es la presentación más técnica de la sesión pero nos parecía muy importante abordar este tema porque vamos a tratar de responder a algunas de las preguntas más frecuentes que hay sobre la publicación de datos y posiblemente os harán plantear otras que no teníais hasta ahora. Y bueno, para no demorarme mucho vamos a comenzar con el primer punto que es el registro. El registro, valga la redundancia, consiste en registrar a la compañía para formar parte de la comunidad de GBI. Es súper sencillo para ello. Lo único que pide GBI es que se rellene un formulario en línea en el que se pide información básica de la compañía. En este formulario os pedirán, por ejemplo, el nombre de la compañía, una descripción breve de la misma, datos de contacto, dirección web, un logo, así como el tipo de datos que tenéis intención de compartir. Entonces, las respuestas de este formulario son muy interesantes para nosotros porque nos hacen tener una primera aproximación a lo que sois y al conjunto de datos que vais a compartir y también nos da pistas para saber qué tipo de soporte vais a necesitar. Una vez que este formulario está completo, necesita un respaldo por parte del nodo nacional en cuestión, que en este caso es GBIF España, y una vez que se ha aprobado este formulario, los datos se hacen públicos y se genera una ficha como la que veis en pantalla, que en este caso es el ejemplo de la ficha de compañía o de organización de la Farfall Thin. Se publica también en el portal de datos de GBIF España. Entonces, en definitiva es una buena oportunidad para que contéis a los usuarios de GBIF qué es lo que hace la compañía y quiénes sois. El segundo paso es lo que llamamos la adaptación al estándar de Darwin Core y ya se mete de lleno en lo que es el formato y la adaptación de los datos como tal. Como ha comentado Cristina y también, Paco, el origen de los datos puede ser súper diverso. Únicamente o por reducirnos al sector privado ya se han puesto varios ejemplos como pueden ser los datos que vienen de estudios de impacto ambiental, datos recogidos durante seguimiento, de restauraciones, etcétera. Y no solamente hay diversidad en lo que se refiere al origen de los datos, sino que cada empresa, cada organismo tiene una manera muy diferente de almacenar esta información que puede ir desde un sencillo documento Word con un listado y con datos muy básicos de los datos que se toman en el campo a unas bases de datos muy complejas con tablas relacionadas y con una información muy fragmentada. Entonces, si compartiésemos todos estos datos en bruto, la integración y la comparación entre sí con los datos que ya existen en la red sería muy complicada y muy compleja. Y es por eso que tenemos que intentar que todos los datos estén expresados en un lenguaje común que en el caso de GBI es el de estándar Darwin Core. Entonces, podríamos decir que el Darwin Core, el estándar Darwin Core es un lenguaje común que se ha diseñado para compartir datos de biodiversidad que proceden en distintas fuentes y para que estos sean homogéneos, estén normalizados y puedan ser interoperables y puedan ser entendidos y procesados por todo el mundo. ¿En qué consiste este estándar? Pues este estándar consiste en una serie de términos que podríamos entender como atributos o campos de información que lo que van a hacer es abarcar distintos aspectos de los taxones y de cómo se integran en la naturaleza. Por poner un ejemplo más explicativo, pues tenemos una serie de campos e información que se refieren a la información taxonómica en donde, por ejemplo, estarían el nombre científico, género, espíritu específico, autores, etcétera. Otros términos que se refieren a la localización geográfica como pueden ser las coordenadas, el país, el municipio, o la localidad precisa de la colecta o datos de las personas que los conectaron. Así, hasta más de 160 campos. No os preocupéis porque no todos ellos son obligatorios, así que esto lo veríamos en el proceso de publicación. ¿Y en qué consiste esta adaptación en el estándar? Pues consiste en buscar una equivalencia entre los campos que existen en vuestras bases de datos o en vuestros formatos originales con estos campos o términos que tiene el propio estándar arruinco. Esto, el estándar arruinco digamos que resuelve la parte que se refiere al formato de los datos pero probablemente os estéis preguntando qué tipo de datos podéis compartir. Y en este sentido Givisa admite tres tipos de datos. Primero, y el que quizás es el más sencillo y por el que muchos publicadores se inician son las checklists o listas de especies que bueno, como su propio nombre indica son compilaciones de nombres científicos que pueden estar restringidas a un grupo taxonómico por ejemplo, aves, mamíferos, un género en particular o una especie o una especie o un taxón a una región geográfica a una temática en concreta por ejemplo taxones protegidos, sensibles, etc. o una combinación de todas ellas. Un ejemplo de esto sería un listado de aves observadas o colectadas durante una evaluación de impacto ambiental en un área determinada. El segundo tipo de datos que se pueden compartir son los registros biológicos o datos de presencia que encontraréis muchas veces en el portal como occurrences y lo que hace es informar ya no ofrece una lista de especies sino que ofrece una lista de especies y sus ejemplares con información más precisa sobre su localización y sobre el momento en el que se colectaron o se observaron. Y por último tenemos los eventos de muestreo que además del anterior incluyen información mucho más detallada sobre el método que se ha utilizado para muestrar el protocolo y que puede recoger información sobre abundancia o incluso ausencia de las especies. Entonces independientemente del origen y de los datos que hayáis colectado o que hayáis observado los datos tienen que adaptarse a esta tipología y tienen que estar siempre compartidos en el formato Darwin Core. Una vez que los datos están adaptados a la estándar Darwin Core pasaremos al siguiente punto que es la carga en el IPT. El IPT es una herramienta que es una aplicación web que ha sido desarrollada por Gbib que utilizamos como trampolín para facilitar la publicación de los datos de biodiversidad en los portales de Gbib. Entonces es una herramienta a la que accedéis a través de una URL y una vez que se os asignan credenciales podéis empezar a trabajar con ella. ¿Para qué sirve? Pues para cargar tanto estos datos que ya han sido previamente preparados en el formato Darwin Core como los metadatos. Esta es una captura de pantalla de cómo se vería el IPT en un modo edición para en concreto uno de los juegos de datos que ya se han compartido. Entonces precisamente los metadatos son una de las cosas también muy importantes a tener en cuenta a la hora de compartir datos. ¿Por qué? Porque en estos metadatos vamos a proporcionar un contexto a ese conjunto de registros que estamos compartiendo. Vamos a informar acerca de una descripción general, vamos a hablar sobre una cobertura geográfica, taxonómica y va a situar al usuario en la información que estamos compartiendo. Además, no solamente es importante esto, sino que también el que estén redactados puede facilitar que los datos sean más fácilmente en contables, o sea que van a proporcionar una mayor visibilidad. Y también respecto a los metadatos quería poner un punto o un foco en las licencias, las licencias con las que tenemos que compartir los datos que en concreto GV nos ofrece tres licencias de Creative Commons. Ellas tienen distinto grado de restricción pero todas son abiertas, quiere decir que los datos compartidos bajo estas licencias pueden ser utilizados pero dependiendo del grado de restricción pues tendrán una mayor visibilidad o menos que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, si nosotros elegimos una licencia que no permite el uso comercial pues simplemente hay que considerar que pueden tener una menor repercusión y visibilidad. Ya casi llegamos al final con la publicación como tal que esto es lo más sencillo de todo simplemente desde el IPT esta herramienta web que estaba comentando hay un botón que se pulsa y genera un archivo que llamamos Darwin Core Archive y que contiene tanto los metadatos como los datos. Una vez que pulsáis este botón y se nos notifica a GVC España hacemos una revisión un control de calidad vemos que tal están los datos y los metadatos y ya se registra oficialmente y pasan a verse en los portales de GVC. Este es un ejemplo de un conjunto de datos de Suez en España y como se vería en el portal de GVC.org y este es el mismo ejemplo con los mismos registros en el portal de GVC España. Os dejo aquí una diapositiva que como os he comentado antes vamos a compartir más adelante con una guía en la que podéis ver todos los detalles de la publicación y tenéis además enlaces a plantillas a documentación adicional etc. Y por supuesto os dejo mi correo por si tenéis cualquier duda o necesitáis una guía durante el proceso no dudéis en contactar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias Katia. Vale, quería ahora invitar a hablar a Pilar Ghegúndez para que comparta con nosotros la experiencia de la FARC compartiendo sus datos de biodiversidad a través de GVC. cuando quieras Pilar. Vale, gracias. Muchas gracias Cristina. Bueno, voy a hacer como el resto a compartir pantalla. Vale, bueno pues lo he dicho muchas gracias por invitarnos a compartir la experiencia con GVC. Como ya habéis dicho vosotros somos una empresa que es líder en materiales de construcción y con una presencia mundial con lo cual tenemos que gestionar cientos cientos de canteras en ecosistemas muy variados algunos de ellos sensibles y esto es fundamentalmente lo que lo que ha hecho que dentro de la estrategia de sostenibilidad de la empresa un pilar fundamental sea la biodiversidad y cómo demostrar que somos capaces de contribuir positivamente en la biodiversidad de los entornos donde nosotros trabajamos. por tanto creamos biodiversidad y bueno os pongo unos cuantos ejemplos para que para que lo veáis a ver vale mirar este caso es en el Turo de Moncada que es una cantera que alimenta de pizarra bueno de materiales a la fábrica de cemento está en la zona periurbana de Barcelona ahí tenemos un acuerdo de custodia con una ONG local que es ACER y que bueno ya llevamos con ellos varios años y bueno pues hacen actividades didácticas recorridos interpretativos de fauna y flora y bueno pues también hacen monitorización de orquídeas mariposas por ejemplo participan tenemos participan en lo que es la red de monitorización de mariposas diurnas de la Generalitat de Cataluña y tienen un recorrido a lo largo del duro que todos los años se va actualizando también hacen monitorización de orquídeas unas orquídeas que han aparecido espontáneamente en las zonas restauradas de la cantera y bueno pues es uno de los casos otro que es muy interesante que también bueno lo han comentado es en nuestra cantera de Caliza que alimenta la fábrica de Villalonga está en la mesa o caña y allí el profesor sardinero de la Universidad de Castilla de la Mancha bueno pues detectó que la cantera era como un libro abierto en el que se podía leer la sucesión vegetal natural desde los primeros años de explotación de la cantera en los años 30 hasta la actualidad con lo cual tenemos con ellos desde hace ya más de 15 años un convenio mediante el que nos ayudan a replantear lo que es la rehabilitación de la cantera aumentando su índice de biodiversidad pero sin perder la sucesión natural y bueno pues intervienen muchísimos alumnos porque se ha convertido la cantera que es una cantera de hasta 500 hectáreas donde están actuando haciendo actividades de investigación aplicada muchos alumnos que pasan haciendo los TCM o su máster y pueden practicar allí hay también por ejemplo introducciones experimentales de especies que están en la lista roja o muchas endémicas endemismos muy interesantes y bueno pues todo eso está allí luego otra investigación que también ha sido pionera que también empezó a partir de un TCM que bueno un máster que nos propusieron una alumna Zoe y bueno pues el profesor que dirigía la tesis encaminó a que sería interesante hacer una monitorización de aves rupícolas en las canteras porque había artículos científicos pero no había realmente monitorizaciones tal cual así publicadas y bueno fue tan interesante el TCM que termina en una en una tesis doctoral que hemos financiado y que al final hay muchas recomendaciones de gestión de los espacios mineros para incrementar la biodiversidad actuando en los hábitats de aves rupícolas otro estudio que también estamos apoyando que está realizado por la Universidad de Valencia es sobre el seguimiento de grandes águilas en las oces del cabriel y su entorno mediante telemetría de alta resolución allí nuestra participación también activa aparte de apoyar la financiación de este estudio que está impulsado por la Generalitat de Valencia ha sido introducir en una de nuestras canteras en la restauración un punto de alimentación suplementaria para grandes rapaces es decir que con los resultados de este seguimiento de las grandes águilas podremos ver si este tipo de elementos de alimentación suplementaria podría ser un sitio interesante o una actividad interesante de biodiversidad de gestión de biodiversidad en canteras otro tema que estamos haciendo aquí con ASAF que es una asociación una pequeña asociación de polinización bueno que apoya o que introduce la polinización forestal es introducir en una cantera estaciones polinizadoras para abejas silvestres estas abejas silvestres son las que están realmente amenazadas y entonces aquí bueno pues estamos viendo el interés y las posibilidades que se encuentran en las canteras para apoyar a esta especie y bueno sus beneficios colaterales en polinización forestal por último por no entrar porque hay muchísimos casos más bueno quería resaltar esta cantera la Chanta en Madrid que estamos restaurando actualmente en la que previamente ha habido un trabajo por la ONG Brinzal en la que se ha monitorizado muchísimas especies muy interesantes que habían entrado a vivir en ese hueco de explotación que estaba abandonada hacía ya 10 años y bueno pues se han detectado por ejemplo anidamientos de aguilucho lagunero o especies de mariposas o especies vegetales rupícolas muy interesantes en algunos roquedos y entonces hemos orientado el proyecto de restauración para que esto sea realmente un punto de biodiversidad un punto caliente de biodiversidad y que a través de un acuerdo de custodia que haremos con Brinzal durante 5 años se pueda seguir avanzando en la investigación y seguir generando información sobre biodiversidad y ya bueno pues último caso en nuestra cantera de Almería en 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 Carboneras ahí se ha creado un pequeño punto de agua permanente un pequeño humedal que está siendo un hervidero de biodiversidad y bueno acabamos de empezar casi en plan aficionado poniendo un height y fotografiando todas las especies que acuden a esa zona estamos empezando a generar esto esta información bueno como mensaje principal es que no podríamos hacerlo sin ellas está claro que los que generan esa información los que detectan esas oportunidades de cómo crear biodiversidad en los espacios mineros son las empresas con las que trabajamos pequeñas o los departamentos de universidades o las ONGs que están colaborando con nosotros bueno estos son los dos casos que ya os han nombrado pero la verdad que ahora mismo tenemos en cartera un montón de información más porque tenemos procesos de restauración en más de 15 canteras que ya estamos abandonando y dejando abandonando las labores mineras y dejarlas restauradas y allí hay muchísima información sobre toda la vegetación que se ha que se ha introducido y algunas especies animales que se ha potenciado su presencia y que se tienen reconocidas actualmente y bueno la pregunta ya termino con esto es por qué datos abiertos por qué nos parece interesante publicar estos datos a nosotros bien bueno pues el mensaje la información de que las canteras pueden ser un buen lugar para la biodiversidad no es un mensaje fácil no es un mensaje realmente que tenga ese feeling social y sin embargo a través de todos estos trabajos que son muy serios de trabajos con especialistas en conservación se genera esta credibilidad que necesitamos nosotros en poder demostrar que somos capaces de gestionar los espacios mineros en los que intervenimos y entendemos que GVIF es un escaparate perfecto en foros expertos y bueno con esto termino muchas gracias si queréis preguntar cualquier cosa muchísimas gracias Pilar bueno y por último nuestra última ponente Aisa Sopeña que nos va a presentar la iniciativa española de empresa y biodiversidad cuando quieras Aisa bueno pues nada quería robaros pocos porque yo creo que lo interesante va a ser el debate ahora pero bueno quería agradecer a GVIF por darnos esta pequeña ventanita para mostraros la iniciativa española empresa y biodiversidad muchas de las empresas de la iniciativa están en este seminario porque las hemos invitado a participar activamente ya que una de nuestras funciones fundamentales es aportar a las empresas información y herramientas de utilidad que les permitan hacer que su actividad económica sea más compatible con la conservación de la biodiversidad en ese sentido decir también que el hecho que estemos aquí ha sido también porque nosotros somos una plataforma en la que trabajamos con las empresas y tanto la FATS como Red Eléctrica que han hablado o que han trabajado con vosotros nos dijeron oye que estamos trabajando en esto que nos parece que es del interés de todas las empresas de la iniciativa creo que sería una herramienta válida entonces bueno pues también decir un poco que esa colaboración funciona que somos un grupo que trabajamos para hacer ese avance en tener una actividad económica compatible con la biodiversidad y que pues reflejo de ello es que las empresas que han colaborado con vosotros pues hasta ahora son todas empresas que ya participan en esta iniciativa entonces a ver vale entonces simplemente para los que no nos conozcan mencionar brevemente la Fundación Biodiversidad que es una fundación pública adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y llevamos 22 años básicamente trabajando en lo que es la conservación del capital natural sensu latu ahí veis nuestras líneas de actuación nosotros trabajamos para el Ministerio para la Transición Ecológica pero nuestro patronato incluye ministerios de otras áreas porque medianmente tiene que ser transversal a la gestión política y básicamente en lo que es nuestra actividad tenemos dos funciones básicas una como donantes supongo que muchos de vosotros conoceréis nuestras convocatorias de ayudas a través de las cuales hemos trabajado básicamente con todas las entidades en España que trabajan en conservación de capital natural ya sea ONGs administraciones centros de investigación empresas e instituciones es decir con todo que el que quiera trabajar en pro del capital natural ahí nos tienen a nosotros como como una entidad que vamos a tratar de favorecer siempre lo que podamos su actividad por otro lado somos una entidad que es ejecutora de proyectos y movilizamos a través de fondos propios o a través de fondos europeos distintos proyectos que van a trabajar en aspectos que consideramos relevantes en ese momento de conservación de la biodiversidad o en otros proyectos que sirvan para favorecer que pues básicamente en España se esté trabajando en biodiversidad es en este sentido o en este marco en el que nace la iniciativa española empresa de biodiversidad que fue una iniciativa del ministerio a raíz de su participación en la COP10 de Nagoya del convenio para la diversidad biológica en el que el CBD pidió activamente a los estados que tuvieran una línea de acción de colaboración con empresas como sector que es fundamental para todos juntos aunar en esa conservación de la biodiversidad bueno pues es ahí en el 2013 que se crea la iniciativa española empresa de biodiversidad cuyo objetivo básico es apoyar y trabajar con las empresas que quieren tener una relación no solamente más sostenible sino completamente compatible con la biodiversidad entonces todo lo que sea apoyar ese objetivo pues es un poco nuestra función básica pero por otro lado tenemos un objetivo de poner en valor lo que las empresas se están haciendo porque muchas veces hay un desconocimiento lo acaba de decir Pilar pues hay muchas cosas que se hacen en biodiversidad pero es difícil hacerlo valer y nosotros no es tanto por hacerlo valer sino porque entendemos que somos un escaparate de buenas prácticas y de visibilización de lo que se está haciendo y de lo que se puede hacer en materia de biodiversidad y el tercer objetivo básicamente es un poco por nuestra posición nosotros al estar en ese contacto directo con todas las entidades que trabajan en conservación de capital natural pues consideramos que somos un nexo de unión para aquellas empresas que quieran focalizar alguna inversión concreta en biodiversidad bueno pues que sepan que pueden contar con nosotros porque sabemos quiénes son y qué hacen y dónde trabajan las distintas entidades bueno pues en esa medida de nexo de unión para poder canalizar esa financiación también ofrecemos un poco nuestro apoyo como veréis las empresas que están adheridas son básicamente grandes empresas y eso es una decisión estratégica porque por un lado nuestros recursos son limitados y por tanto queremos trabajar allí donde consideramos que somos más eficaces y más eficientes en este sentido las grandes empresas por un lado tienen mayor capacidad de actuación pero sobre todo tienen mayor visibilidad entonces entendemos que todo lo que las empresas todo lo que estas grandes empresas hagan va a servir además como tracción no solamente para todos los proveedores que tienen y sus clientes sino también para los sectores donde actúan y por otro lado nos apoyamos en socios estratégicos que son o bien asociaciones de empresas o bien entidades que están trabajando en esta temática de empresa y biodiversidad y que nos apoyan o bien con la capacitación o bien trayendo unas últimas tendencias o bien haciendo también de difusores de la actividad que nosotros hacemos trabajando con nosotros o simplemente divulgando para participar en esta iniciativa nosotros no nos vinculamos o sea nosotros trabajamos generalmente con los departamentos de medio ambiente o de biodiversidad pero el compromiso que necesitamos por parte de la empresa tiene que ser un compromiso al más alto nivel es decir nosotros no incluimos a cualquier empresa sino incluimos a aquellas empresas que realmente vemos que tienen un compromiso en trabajar no nos importa tanto que sean líderes que prácticamente a casi todas las líderes ya las tenemos sino que nos interesa ver un poco el recorrido que puede tener cualquier empresa en trabajar por la biodiversidad pero una vez que se adhieren a la iniciativa sí que tienen que tener claro que ese compromiso de avanzar es firme y por eso este pacto por la biodiversidad lo tiene que firmar o bien el CEO o bien el presidente de la empresa para asegurarnos que va a haber una sostenibilidad en ese compromiso a futuros y que realmente se van a tomar acciones decididas llevamos ya siete años como os he comentado estábamos desde el 2013 y básicamente pues nuestro objetivo es trabajar para aportar esas herramientas o para traer esas nuevas tendencias e información que consideramos que pueden ser útiles para las empresas para mejorar un poco su actividad aunque la mayor parte de las veces aprendemos casi más de ellas que nosotros de ellas pero bueno es un poco ese networking que hacemos entre nosotros y las empresas lo que de alguna forma aporta valor a la iniciativa desarrollamos distintos proyectos conjuntos o bien en el seno de grupos de trabajo para abordar soluciones de biodiversidad concretas o bien en iniciativas en las que nos ofrecen una participación concreta o apoyan proyectos que ya estamos haciendo nosotros y por supuesto tenemos una una vocación de representación de lo que hace el sector empresarial español en biodiversidad pues en distintas redes foros internacionales y networking no solamente de en foros internacionales pero también internamente entonces colaboramos pues con otro tipo de iniciativas como el grupo de trabajo empresas y diversidad con AMA u otras iniciativas que surjan en este ámbito aparte de favorecer también ese punto de encuentro entre empresas entre las distintas actividades que nosotros organizamos tenemos un compromiso de cada tres años realizar un informe de balance de resultados este informe aunque se puede ver lo que se está haciendo en la iniciativa pero sobre todo para nosotros es importante porque hacemos acopio de lo que cada empresa adherida ha hecho en esos tres años entonces bueno pues vemos se visibiliza de alguna forma qué es lo que las empresas están haciendo en biodiversidad entonces esto es interesante de caras afuera pero también de caras adentro porque no siempre es fácil recopilar lo que se está haciendo en biodiversidad ni darle salida porque muchos de los informes que están estandarizados no recogen bien aspectos de biodiversidad entonces es una forma de darle visibilidad tanto externa como interna y así y a su vez les pedimos a las empresas que se marquen objetivos hasta tres años de avance en materia de conservación de la biodiversidad entonces de alguna forma los hacen ahí públicos y por otro lado pues desarrollamos todo tipo de en la medida que podemos pues distintas publicaciones herramientas y quería simplemente destacar esta la guía práctica de restauración ecológica porque es un producto que nació a raíz de un grupo de trabajo en el que participaron seis de nuestras empresas de la IEB y básicamente se quería una guía para tener un apoyo en la toma de decisiones en restauraciones ambientales para poder implementar una restauración con la metodología de la restauración ecológica pero esta guía al final la quisimos hacer inclusiva y participamos junto con el ministerio participamos junto con distintas instituciones académicas con distintos expertos una guía con una muy amplia participación y eso ha hecho que sea una guía de consenso que por el momento en el que la hicimos pues realmente constituye un recurso que es bastante importante en el ámbito de la restauración pero sobre todo nos permitió acompañar al ministerio en el proceso de elaboración de la estrategia estatal de infraestructura verde conectividad y restauración ecológica que se acaba de publicar o sea que se acaba de aprobar perdón y es por ello por esa colaboración que esta guía es la metodología recomendada en esa estrategia y por eso nos parecía interesante traerlo aquí porque es un poco el ejemplo de cómo nosotros como Nexo Unión como en el ministerio y con las entidades que trabajan en conservación conseguimos que el sector empresarial consiga también traer su voz y ese aunar los intereses de los distintos sectores que de alguna forma transversal trabajan en temáticas concretas pensamos que aporta un valor añadido importante no me quería extender más porque bueno considero que el debate es lo que ahora podía ser más interesante pero bueno simplemente quería agradecer a GEMIF por invitarnos y simplemente reincidir en que bueno pues consideramos que en la medida que es una herramienta que es útil para nuestras empresas pues nosotros hacemos llegar esa información y como este seminario quedará grabado pues entonces será un recurso que también podamos tener para otras empresas que se quieran acercar o ver qué trabajo estáis haciendo como entiendo que se van a compartir luego todos los links y los vínculos pues nada estupendo y ahí tenéis nuestro correo por si tenéis consultas y nuestra web por si queréis ver más muchas gracias Saisa sí luego compartimos un enlace en el chat para la descarga de todos los materiales que hemos hablado durante el webinar nos quedan bueno casi 20 minutos así para preguntas o sea que voy a abrir la ronda de preguntas dudas etcétera ya hay dos en el chat voy a leer la primera pregunta que nos hace María Pasalacqua Club en Más buenos días la aportación de datos puede estar relacionada con actuaciones o campañas puntuales mi compañera Katia va a contestar a esta pregunta gracias María por la pregunta y la respuesta es sí puedes organizar los datos para publicarlos como quieras o sea desde todos los datos observados colectados por la empresa a hacer distintos conjuntos de datos con un contexto como más reducido y asociados a una campaña en particular o sea que eso lo decidís vosotros y puede ser modificado en el momento que queráis vale tenemos muchas gracias Katia tenemos otra segunda pregunta en el chat os recuerdo y os invitamos a compartir todas las dudas que tengáis Elena Hinojosa de Energías de Portugal que nos pregunta en base a vuestra experiencia ¿qué errores veis que se cometen a la hora de la toma y almacenamiento de estos datos de campo por parte de las empresas privadas? ¿se hace demasiado uso de Excel dejando de lado las bases de datos? bueno Paco tiene una respuesta preparada pero antes quería preguntar si Pilar quiere aportar algo sobre esta pregunta Pilar yo 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 te he dicho que los especialistas son con los que trabajamos con lo cual nuestra participación aquí fue también con bueno en nuestro caso con Zoe uno de nuestros colaboradores que son hablando con ellos es como han diseñado la mejor forma de intentar meter toda la información con una visión lo que queremos es poder que aparezcan todas las canteras donde tenemos información y que puedan estar asociadas a las ubicaciones de estas canteras con lo cual la estructuración de los datos qué información se coge para cada uno de los datos se lo está haciendo con esa con esa visión pero yo no me he metido no me he metido en lo que es la estructura de las bases de datos ni nada de esto sino que lo hemos dejado ahí delegado en la gente que sabe porque tienen conocimiento científico de los datos que introducen gracias Pilar Paco pues dos partes en la respuesta la primera es que la herramienta para manejar los datos debe estar acorde con los datos en sí y por tanto en algunos casos un Excel puede ser perfectamente la herramienta adecuada para tomar datos y almacenarlos en un proyecto de un tamaño pequeño y por otra apuntando a errores si bien nuestra experiencia con empresas es limitada en general desde el punto de vista sobre todo de que los datos se pueden reutilizar un problema bastante frecuente es la falta de documentación sobre el dato en sí mismo o sea saber que una especie está en un sitio sin saber quién ha hecho la identificación en el contexto de qué proyecto georeferenciación ese tipo de faltas de información sobre el dato en sí es un problema a la hora de utilizarlo o sea que yo diría que ese sería un punto para prestar atención también para la propia empresa pasado un tiempo cuando se pierde el nombre de la persona que tomó el dato o que ya no está en la empresa etcétera tener esa información en el contexto es clave para que ese dato pueda seguir siendo útil aún dentro de la empresa sin tener que llegar al ámbito de GBI gracias Paco sigo con el orden de preguntas Aisa Sopeña de la Fundación Biodiversidad nos quiere preguntar cómo se realiza la validación de datos por parte de GBI para eso voy a dejar a Katia que nos conteste Sí bueno pues una vez que desde Ibiza España recibimos un conjunto de datos se hace una validación técnica es decir vemos cómo se adapta los datos que nos han pasado al estándar si las fechas se proporcionan en el formato que se está pidiendo si las coordenadas están también en el formato que se ha pedido y se intenta en la medida de lo posible que esto se mejore que esto se mejore si está toda la información obligatoria etcétera luego también en el momento de la publicación se hace una validación contra el propio portal por ejemplo en lo que se refiere a los nombres científicos se comprueba si los nombres científicos que se están compartiendo forman parte del backbone o de la base de datos de nombres de GBI y se unifican y se les asignan una jerarquía taxonómica esto lo que garantiza es que los nombres estén unificados en el portal y que las búsquedas sean más sencillas y esté todo homogéneo y normalizado por otro lado pues también se hace una revisión a ojo digamos pues para ver si salta cualquier cosa que llame la atención por otro lado una vez que se publican los datos en el portal eso no es estático es totalmente dinámico o sea que al estar abiertos es muy posible que recibáis aviso de algún usuario que se informe de algún error de algún problema pues con la coordenada con la identificación y siempre estáis tenéis la posibilidad de modificar esta información si lo necesitáis o sea que también tenerlo en abierto garantiza que se puedan seguir mejorando estos datos y luego respecto a la calidad como tal pues no se exige es que el concepto de calidad es muy relativo lo que puede ser un dato de buena calidad para un usuario para otro puede ser de mala calidad y viceversa por ejemplo puedo considerar que un conjunto de datos en el que solamente me proporcionan la identificación a nivel de género para mí es poco práctico pero quizás hay alguien que simplemente necesita ese dato para confirmar si el género está presente o usante en un determinado lugar y le resulta útil o sea que ese tipo de validación la validación que se hace llega hasta ahí no sé si con eso respondo a vuestra pregunta si queda cualquier dudilla o queréis aclarar algo pues dejarlo en el chat y nos vemos Gracias Katia Isa tenía otra pregunta ¿pueden participar ciudadanos individuales en GBIF? Para esta va a contestar Miguel Pues bueno a nivel individual como tal no se puede o no se permite ahora mismo la participación de ningún ciudadano en lo que es igual que datos a GBIF directamente esto tiene que ser a través de instituciones organizaciones o proyectos concretos de biodiversidad lo que sí que se puede de manera indirecta la participación ciudadana se puede canalizar a través de aplicaciones de ciencia ciudadana por ejemplo hay aplicaciones como iNaturalist que podría ser la más famosa a nivel internacional donde pueden participar cualquier persona de cualquier lugar del mundo publicar sus observaciones de naturaleza y esas observaciones irán validadas por diferentes personas expertas y taxónomos y cuando alcanza un número determinado de validaciones se publica en packs digamos como juegos de datos en GBIF es decir de esa manera indirecta sí que se podría participar pero lo que es a nivel individual no porque si garantizamos un poco precisamente que la organización que está publicando ese juego de datos tiene como tiene como una fiabilidad digamos de que esos datos van a ser buenos o taxónomicamente o de calidad Gracias Miguel sigo con las preguntas del chat Yolanda Martínez de MAFRE quería saber si una vez que incorporas información en la plataforma si se tiene que hacer un seguimiento y seguir alimentándola a lo largo del tiempo esta la voy a contestar yo no tiene no hay una frecuencia obligatoria puedes compartir una vez y olvidarte puedes seguir alimentándola según se actualice tu base de datos eso lo decide al final la organización que publica los datos no te ata a nada por decirlo así Voy a seguir con la siguiente de Miriam García de Adif ¿Tenéis empresas públicas españolas que estén colaborando o directamente reportan a través del ministerio? Katia o Paco ¿Queréis responder a esta pregunta? Yo puedo avanzar algo Gracias En general la situación más normal es que la información recopilada por empresas públicas queda disponible a través de las administraciones públicas también o bien del ministerio o bien las consejerías de los regionales eso es lo normal pero la otra opción también está abierta y en muchos casos también hay un salto entre la información que se recopila por parte de la empresa ya que al final utiliza y publica el ministerio y hay margen para publicar los datos primarios los datos originales también es una invitación a sacarla a la luz de esa información Gracias Paco voy a leer la pregunta de Ruy Figueira es el responsable del nodo de Gbiz Portugal la publicación de datos a través de Gbiz puede ayudar a las empresas a cumplir con sus obligaciones de disponibilidad pública de datos de biodiversidad de transparencia o de responsabilidad supongo que esto es así pero ¿quieres Miguel ampliar algo sobre esto? Sí, bueno es un poco lo que comentaba la presentación al final lo que va a conseguir la publicación de datos en Gbiz es cumplir una serie de retribos ya pueden ser en empresas que estén bajo los principios de Ecuador para el tema de financiación por parte de entidades financiadoras como Balcao Santander BBVA etcétera ya sea por el tema de las metas de Aichi que comentábamos o sea que realmente la publicación de datos abiertos de biodiversidad sí que van a ser de gran utilidad para conseguir esas retribas no sé si alguien quiere añadir un poco vale Filar sí yo quería bueno una particularidad pero que también sucede es el caso que se ha dicho por ejemplo del inventario de la red catalana de mariposas diurnas la monitorización por ejemplo se está haciendo bueno nosotros estamos participando financiando de alguna manera que se haga esa monitorización en nuestra cantera en el Cerro del Turo pero lógicamente esos datos que se van a ser publicados pues van a ser publicados a través de la generalidad y en ese caso bueno habrá un cierto link o se sabrá que ha sido ahí pero no consiste en duplicar datos porque sí o porque los propietarios de los datos yo creo que al final son los que los generan son los que los conocen o quién facilita o cómo se facilita esa información en el caso de nosotros pues pueden darse estas circunstancias que a través igual que el que os he dicho de la Generalitat Valenciana con la Universidad de Valencia aunque nosotros estemos financiando y participando con alguna actividad acción de biodiversidad en nuestra cantera luego esos datos serán públicos en GBI pero a través de la administración se dan esos casos también muchas gracias Pilar quedan unos minutos para preguntas mientras esperamos a ver si alguien más se anima voy a compartir en el chat la URL para descargar los materiales que hemos utilizado durante el webinar ahí están las presentaciones y otra serie de materiales como enlaces al vídeo las guías para las empresas que he mencionado el modelo de acuerdo etcétera recursos que consideramos que pueden ser útiles tenemos una pregunta de Aisa Sopeña que la voy a leer sobre la marcha ¿podéis dar un ejemplo concreto de uso y utilidad para una empresa o institución que no contribuye a GBI pero que quiere usar información de una zona específica por ejemplo ¿alguien se anima a responder de nuestros ponentes? Sí, Paco, gracias A ver, ahora mismo a mano no tengo un ejemplo concreto pero sí que sí que tenemos constancia de que muchos estudios de impacto ambiental en la parte de datos utilizados citan a GBI son empresas que en muchos casos no han publicado datos en GBI antes eso es vamos que que GBI está para que lo use todo el mundo aporte datos o no aunque preferidme lo primero No veo más preguntas en el chat quedan exactamente cuatro minutos si alguien se prefiere animarse a abrir su micrófono y preguntar en vivo Monse de la Fundación FIRE Buenos días nosotros utilizamos los datos de GBI para aplicar para aplicar medidas de restauración ambiental estratégica esto supongo que responde a Aisa a la pregunta de Aisa de ejemplos de uso muchas gracias muchas gracias y yo por añadir simplemente que además el volumen de descarga de datos que hay de la plataforma de GBI es muy superior a la cantidad de publicadores que hay o sea que sí que se descargan a lo mejor como no sé 60.000 millones de registros en un periodo de tiempo de un año es muy superior a lo que sería el número de publicadores el uso va más allá de solamente las personas o las instituciones que publican datos bueno de todas maneras si surgen más preguntas a ver Rui en Portugal Energías de Portugal también utiliza la experiencia de publicar de publicar datos a través de GBI para organizar sus datos internamente y en relación con las empresas que subcontratan es otra respuesta a la pregunta de Aisa gracias como decía eso sí os van surgiendo más preguntas a cualquiera de nosotros en el equipo de GBI o a tanto a Pilar como a Isa tenéis los emails de de todos y yo creo que podemos dar por concluido este webinar voy a agradecer una vez más vuestra participación hemos logrado llegar a 51 participantes con lo cual estamos muy contentos de la repercusión de este seminario y nada quedamos a vuestra disposición para cualquier duda de lo mencionado en las presentaciones o de si queréis ampliar cualquier información o incluso empezar el proceso de publicación como hemos dicho la grabación quedará disponible en nuestro canal de youtube y os enviaremos un email para informaros de esto y para otra vez por si acaso compartir el enlace a las presentaciones que todo el mundo pueda acceder muchas gracias a todos los ponentes un salve a los un y Gracias.